Hola, buenos días o tardes o noches, tengan todos ustedes. Este video es para la clase de Historia Universal Contemporánea, correspondiente al día 30 de marzo. El tema que vamos a tratar en esta clase es la posguerra y la guerra fría. Primero que nada le llamamos posguerra a todo periodo posterior a una guerra, cualquiera que ésta sea. Sin embargo, a la que llamamos la posguerra simplemente es al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial es, con diferencia, el mayor conflicto bélico de la historia. Es el mayor conflicto bélico en la historia de la humanidad y cuando nos referimos a ella y nos referimos al periodo posterior a su desenlace, pues estamos ante la posguerra, así con letra mayúscula. La historiografía la ha denominado así, la posguerra simplemente. Entonces, vamos a entender para efectos de esta clase como la posguerra al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y finales de la década del 40, hacia 1950, cuando los procesos ya son otros. Ya desde octubre de 1945 se firmó la Carta de las Naciones Unidas, se creó la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo, el objetivo primordial de esta organización era evitar un conflicto bélico de las proporciones que había tenido la Segunda Guerra Mundial, los esfuerzos por mantener la paz. Esta Carta de las Naciones Unidas fue firmada en San Francisco, en los Estados Unidos, y desde el primer momento contó este organismo con un Consejo de Seguridad. Este Consejo de Seguridad fue conformado inicialmente por cinco miembros permanentes, al que después se añadirían una serie de miembros no permanentes. Actualmente hay cinco permanentes y diez no permanentes. Los cinco miembros permanentes son los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, la Unión Soviética, que después sería sustituida por la Federación de Rusia y China. En el Consejo de Seguridad es el único organismo de las Naciones Unidas cuyas decisiones son obligatorias para todos los países miembros y requiere siempre el voto de todos los miembros permanentes para poder tomar una decisión. Siempre tienen que votar todos ellos a favor. Con uno de ellos que vote en contra, la decisión no se toma. Bien, Europa, al finalizar la guerra, estaba viviendo una crisis económica, social, moral y, por supuesto, política. Sus ciudades estaban destruidas. Los horrores de la guerra apenas estaban empezando a contarse. Es un shock para Europa completamente. Durante el ingreso de las tropas soviéticas en el este de Europa, a principios de 1945, descubren una serie de campos, una serie de campos de concentración en los que estaban recluidos judíos, gitanos, testigos de Jehová y otra serie de minorías, así como opositores al régimen de Hitler. Todos ellos habían sido deportados desde los países que ocupó Alemania. El principal de estos campos era Auschwitz en Polonia, pero también se encontraron los campos de Treblinka y Bergen-Belsen, entre muchísimos otros. Se descubrió pronto que de manera sistemática, todas esas personas que estaban ahí recluidas eran deportados. Eran deportados en el momento en el que llegaba el régimen nazi a un país, obtenía una lista de quienes eran los judíos, los ubicaba en guetos y después los empezaba a deportar sistemáticamente a estos campos. Los campos de concentración recibían a los judíos y a todos los detenidos, los seleccionaban. Seleccionaban quienes estaban aptos para trabajar y quienes no. Y los que no estaban aptos para trabajar eran enviados directamente a la cámara de gas y sus cadáveres eran incinerados. Hasta el momento se estima que el número de muertes fue sobre los 6 millones de personas. Hasta el momento todavía existen teorías revisionistas que dicen que todo esto no sucedió o que sucedió en proporciones distintas. Lo cierto es que la evidencia es en muchas ocasiones contundente. Los campos de concentración en Auschwitz fueron abandonados, parte de ellos fue destruida, pero quedaban todavía evidencias de la existencia de las cámaras de gas y no solamente eso, quedaron sobrevivientes, que es lo más importante. Hubo muchos sobrevivientes a los campos que pudieron dar su testimonio de primera mano. Esto se supo sobre todo en los juicios de Nuremberg, que se instalaron ya desde 1946. Que son una serie de juicios, una serie de procesos judiciales insólitos. En primer lugar, porque se trataba de un tribunal especial, es decir, un tribunal creado expresamente para juzgar esos delitos y a esas personas y que después desaparecería. El tribunal de Nuremberg tenía un juez de cada potencia, un juez de la Gran Bretaña, un juez de Francia, uno de los Estados Unidos y uno de la Unión Soviética, que juzgaron los actos cometidos durante la guerra. Y claro, no los actos de los soldados necesariamente. Hubo muchas amnistías. Pero los juicios de Nuremberg fueron contra las cabezas. Se imputaron tres crímenes principalmente. Crímenes contra la paz, que es... Ojo, hacer la guerra por sí misma no es un crimen contra la paz. El crimen contra la paz es incitar a la guerra, provocarla. Ese es el crimen contra la paz. Los crímenes de guerra, que son aquellos que se cometen durante el tiempo de guerra y que además son de inusitada crueldad. Y sobre todo la categoría que más nos va a interesar. Los crímenes de lesa humanidad. También conocidos como crímenes contra la humanidad. El juicio principal procesó a 24 personas. 11 de ellos fueron condenados a muerte. Entre ellos, Hermann Göring. Hermann Göring, que... Era comandante de la Luftwaffe y presidente del Reichstag. Era uno de los más altos mandos alemanes en ese momento. Hermann Göring... Se panagloriaba completamente de los crímenes cometidos. Los confesó abiertamente. Y... A pesar de que fue sentenciado a muerte. El día de su ejecución. Se suicidó. Con una cápsula de cianuro. Fue al único al que no pudieron... Ahorcar. Propiamente dicho. Y... Bueno. Junto con otras 10 personas fue condenado a muerte. En el juicio principal, porque fueron varios juicios. Pero en el juicio principal... Se condenó a muerte a 11 personas. Tres de los imputados fueron condenados a cadena perpetua. Dos a 20 años. Uno a 15 años. Dos fueron absueltos. Pero... Lo inusitado de todo esto es... Que no era delito... Asesinar a un judío... En tiempos... De la Alemania nazi. Ahí había un conflicto... Legal. Porque no existía una ley... Que... Prohibiera eso. Sino que estaba completamente permitido... Por las leyes que le aplicaban a la Alemania nazi. Es interesante también de los juicios... Es interesante también de los juicios... Que... Rudolf Hess... Que fue condenado... A cadena perpetua... Desde que... Desde la liberación de Albert Speer... En 1966... Fue el único recluso... De la prisión de Spandau... Y permaneció así... Fue el único... Durante más de 20 años... Fue el único recluso... De esa prisión... Y además... Los... Los guardias tenían prohibido hablar con él... Y... Pues así permaneció... Hasta su suicidio... En 1987... Durante todos estos procesos... A veces llegaba a pasar... Porque fue... Fueron procesos que a veces se llevaban hasta... Los años sesentas o setentas... Todavía a finales de los sesentas... Había procesos abiertos contra los... Contra los nazis... Porque muchos de ellos escaparon... Entonces... En... En un momento dado... A veces pasaba que... Que uno decía... Bueno ya... Pobre... Del que está ahí emputado... ¿No? A veces eran ya... Personas de... Sesenta... Setenta... Ochenta años de edad... ¿No? Decían... Ya pobrecito... Ya déjenlo... Pero después finalmente... Uno se enteraba de todas las atrocidades... Que había cometido durante... El régimen nazi... Entonces... Es... Es tan extraño... Porque no había una ley... Que permitiera... Hacer esto de una manera más legal... Es el único caso... De un tribunal especial... Durante el siglo XX... O al menos el más sonado... De los casos... En los que ha habido un tribunal especial... Que... Que se creó expresamente ese tribunal... Para condenar... A estas personas... El propio Germán Goering diría... En un momento dado... Yo ya sabía... Que me iban a condenar... Porque... Este tribunal está creado... Para eso... No sobra decir... No sobra decir que... Germán Goering... No reconocía la autoridad... Del tribunal de Nuremberg... Pero... Pues finalmente fue condenado... Y finalmente se suicidó... El día de su... Ejecución... Bien... Ya desde... 1945... Había una serie de diferencias... Entre la Unión Soviética... Y las demás potencias... Principalmente porque... La... La Unión Soviética... Es comunista... Y los Estados Unidos... Son capitalistas... El... Debate aquí... Es un modelo económico... Que no... Se puede... Comulgar... No se pueden... Amalgamar... Estos... Estos dos modelos económicos... Por un lado... Los... Los Estados Unidos... Que salen fortalecidos... De la guerra... Y que inician... Una serie de programas... Para... Reactivar la economía en Europa... Y... Por otra parte... La Unión Soviética... Que es además... El país que más muertes... Tuvo durante la Segunda Guerra Mundial... Y que también se verá fortalecida... Porque puede ejercer influencia... Sobre la parte este de Europa... Poco a poco... Países como Polonia... O Checoslovaquia... Rumanía... Empiezan a convertirse... En repúblicas socialistas... Que son repúblicas... Satélite... De la Unión Soviética... No pertenecían propiamente... A la Unión Soviética... Pero tenían el mismo régimen comunista... Y... Algo... Muy parecido... Sucederá... En Alemania... Alemania... Está dividida... Como ya lo vimos... La clase pasada... En cuatro sectores... Por un lado... El sector... De los Estados Unidos... Por otro... El sector británico... El sector francés... Y... El sector soviético... Los sectores... De Estados Unidos... Francia... Y el Reino Unido... Se fusionan... De manera prematura... Y... Y dan... De alguna manera... Esta... División... Primero de facto... Y ya luego... Legal... Entre Alemania Occidental... Y... El sector soviético... Que era... La Alemania Oriental... En 1949... Se forma... La República Federal de Alemania... Con capital en Bonn... Y... En la República Democrática de Alemania... Con capital en Berlín... Había dos Alemanias... A partir de entonces... Al inicio no se reconoce... Una a la otra... Pero ya... En los años... 60... Empieza a haber un reconocimiento mutuo... De que pues existe la otra... La otra Alemania... Las tensiones entre ambos gobiernos... Son enormes... Precisamente por la diferencia ideológica que hay... La República Federal de Alemania... Es capitalista... Y... La República Democrática de Alemania... Es comunista... Es comunista... Berlín... Berlín... Que era... La capital del... Del Imperio Alemán... Se divide también en esos dos sectores... Berlín Occidental y Berlín Oriental... El Berlín Oriental... Funciona como la capital de la Alemania Democrática... A partir de entonces... Y bueno... Europa queda dividida en dos... Winston Churchill va a decir... Desde... El Báltico... Hasta el Adriático... Una cortina de hierro ha caído sobre Europa... A esto le llamamos precisamente así... La cortina de hierro... Se hablaba... Se hablaba mucho... Y eso lo vamos a encontrar... Lo van a encontrar ustedes en textos de la época... Los países detrás de la cortina de hierro... Son aquellos... Países... Comunistas... Orientales... De los que no tenemos más noticias... De que existen... Ahí están... Pero... Pues no podemos... Tener más información de ellos... Y... Los países... De este lado... De la cortina de hierro... Del lado occidental... Como... Francia... Reino Unido... Bélgica... Los Países Bajos... La Alemania Federal... Que son los países... Occidentales... Del hemisferio occidental... Y es precisamente Berlín... El escenario de esa división... Tan grande... Tan grande... Eh... A partir de 1961... Se comienza... A construir... Y a fortificar... El muro de Berlín... Un muro que dividía... Los dos sectores... De Berlín Oriental... Y Berlín Occidental... Pues Berlín Occidental... Era capitalista... Y... A pesar de que no era... Formalmente parte de la Alemania Federal... Recibía... Apoyo directo... Del gobierno de la Alemania Federal... Y... Sobre todo... Del gobierno de los Estados Unidos... Es así como podemos ver... La rivalidad entre los Estados Unidos... Y la Unión Soviética... Eh... En la cual... Hay... Intereses nucleares... Cuando Estados Unidos... Desarrolla un arma nuclear... Pues la Unión Soviética... Dice... Nosotros también... Y... Poco a poco... Se empiezan a proliferar... Las armas nucleares... Los británicos también... Los franceses también... Los hindúes también... Los pakistaníes también... Etcétera... A principios de la década de 1960... Las armas termonucleares... Que estaban desarrolladas... Eran... Mil veces más poderosas... Que la lanzada en Hiroshima... El arsenal nuclear... De todos esos países... Era... Enorme... Las armas nucleares... Son... Fáciles de hacer... Para los gobiernos... Son fáciles... Son incluso baratas... De hacer... Entonces... Se empiezan a proliferar... Las armas nucleares... Y el temor... De que... Se desate una guerra... Una nueva guerra mundial... Ahora... Con el armamento nuclear... Y... Pues obviamente... Con la consecuente destrucción... Masiva... Por eso... Al periodo que comprende... Entre... Principios de la década de 1950... Y... La desintegración de la Unión Soviética... En el 91... Lo conocemos como... La Guerra Fría... Hay un enfrentamiento... Entre las dos potencias... Los Estados Unidos... Y la Unión Soviética... Que se da... Con... Tensión suficiente... Para llegar a una guerra declarada... Pero... Sin llegar... A ese punto... La... La guerra que se hubiera podido desatar... En ese momento... Habría podido destruir... A la humanidad... En cualquier momento... Porque... El armamento nuclear... Era suficiente... Para eso y más... Esto genera una terrible tensión... Entre los dos países... Que son rivales... Que son los Estados Unidos... Y la Unión Soviética... Es cuando los Estados Unidos... Forman... La organización... Del Tratado del Atlántico Norte... Y... Por su parte... La... La Unión Soviética... Genera el Pacto de Varsovia... Que es... La unión de diversos países... Precisamente... Para defender los intereses... Del capitalismo... En el caso de la OTAN... Y... Del socialismo... En el caso... Del Pacto de Varsovia... A finales de la década de 1950... Además... Se desarrolla en Cuba... Una revolución... Una revolución comunista... Al frente de ella... Está... Estaba el comandante... Fidel Castro Rus... Eh... Que se pone al frente... De una república... Cubana... Comunista... Aquí... Voy a hacer un pequeño paréntesis... Paradójicamente... Fidel Castro... Y... Ernesto Che Guevara... Hacen la planeación... De esta... Revolución... En México... En la Ciudad de México... De hecho... Hay... Una de las herencias culturales... Que se han dado... Mucho se ha dicho por ahí... No está del todo confirmado... Pero se ha dicho... Es una leyenda urbana... Que... Fidel Castro... Es el autor... De la torta cubana... ¿Por qué... La torta cubana... Se llama torta cubana... ¿Y qué tiene la torta cubana? Bueno... Pues tiene prácticamente de todo... Pues porque... Se cuenta... Que... En una de sus tantas... Visitas... En la Ciudad de México... A un... Determinado local... Pues él pide una torta... Especial... Que tenga... De todo... Y se le queda la torta cubana... Este es un... Pequeño... Paréntesis cultural... Lo cierto es... Que Fidel Castro... Y Ernesto Che Guevara... Planean... Mucho... De lo que hacen... En la Revolución Cubana... En la Ciudad de México... Fidel Castro... Toma finalmente... El poder en Cuba... Y lo va a ejercer... Durante casi 50 años... Una República Cubana... Comunista... Que claro... Que va a tener relaciones... Muy buenas... Con la Unión Soviética... El apoyo económico... Político... De la Unión Soviética... Y esto va a generar... Un gran problema... Porque Cuba está situada... Muy cerca de los Estados Unidos... En 1962... Se suscita una crisis... Entre el gobierno norteamericano... Y el soviético... Porque descubre... El gobierno norteamericano... Descubre... Que había misiles nucleares... En Cuba... Listos para atacar a Estados Unidos... Desatando un problema... Entre ambos países... Porque... El presidente de Estados Unidos... John F. Kennedy... Hace un bloqueo naval... Contra Cuba... Bloqueo naval... Y bloqueo aéreo... Contra Cuba... Y la respuesta... Del líder de la Unión Soviética... Nikita Khrushchev... Fue un bloqueo naval... Fue un bloqueo naval... Contra los bloques norteamericanos... ¿Cuál era el verdadero problema... De esta crisis? Ninguna de las dos potencias... Quería dar muestras de debilidad... Ante el enemigo... Y a pesar de que había intención... De retirarse... Y de desmantelar... Los misiles en Cuba... A cambio también de una negociación... Que implicaba... Eliminar el arsenal nuclear... En Turquía... Porque Estados Unidos... También tenía arsenal nuclear... En Turquía... Ninguno de los dos... Quería dar muestras de... De debilidad... Ante el enemigo... Y eso hizo que se prolongara... Esta crisis durante... Algunos días... Hasta que finalmente... Deciden retirarse al mismo tiempo... En noviembre de 1962... Un año más tarde... El 22 de noviembre de 1963... En Dallas... Sería asesinado el presidente de Estados Unidos... John F. Kennedy... Aumentando todavía un poco más la tensión... Entre los Estados Unidos y la Unión Soviética... Aunque claro... Ha habido... Ha habido muchas teorías al respecto... Porque el asesino de Kennedy... Fue asesinado también días después... Lee Harvey Oswald... Y bueno... Hasta la fecha... Pues no se sabe... Ni se ha esclarecido totalmente... El asesinato... De John F. Kennedy... Hay muchas teorías de especulación... Sobre quién fue el responsable... Pero bueno... A partir de la crisis de los misiles... Estados Unidos... Le impuso un embargo económico a Cuba... Y ya desde su revolución... Ya venía dándose esto en la práctica... El embargo económico contra Cuba... Que se mantiene hasta nuestros días... Implicaba... No venderle... Nada... A Cuba... En Cuba... No tienen muchas de las cosas que tenemos... Nosotros... No hay... Así como que... Coches nuevos... Ir a la Habana es... Regresar unos... 50 o 60 años en el tiempo... Sobre todo por los coches... Que hay en la Habana... Y... Y sin embargo la calidad... De salud... Que tienen los cubanos... Es mucho mayor a la que se tiene en Latinoamérica... En el resto de Latinoamérica... Hay que reconocer... Tanto los defectos... Como las virtudes del régimen comunista en Cuba... Porque... Claro... Podemos ver los números... Y... En índices de desnutrición infantil... Y en índices de... Instrucción postprimaria... Pues Cuba supera... Con creces... A la mayoría de los países de América Latina... Incluyendo México... Porque... Los niveles de desnutrición infantil en Cuba... Son... Prácticamente cero... Y... También de mortalidad infantil son muy bajos... Y también... Los niveles de... De instrucción... Postprimaria... Y a nivel superior... Son muy altos... Sin embargo... También pues... Tenemos que reconocer... Que tienen muchas libertades restringidas... Así que en Cuba... Hay muchas libertades que están restringidas... Principalmente... Salir de Cuba... Los cubanos... Difícilmente tienen acceso a poder salir... De Cuba... Y ese es un problema... También... Ciertas precariedades económicas... Sobre todo después de la caída... De la Unión Soviética... En 1991... Precisamente por eso... Tiene que hacerse mención... Del embargo económico... Que se ha impuesto a Cuba... Desde... Principios de la década de los 60... Porque... En gran medida... Esa... Medida del embargo económico... Ha sido... Eh... Por un lado... Una debilidad... Para los cubanos... Al no poder desarrollar... Muchas actividades... Por no... Poder comerciar con los Estados Unidos... Y por otro lado... Pues... Ha hecho más fuerte... En algunos aspectos... Al régimen... Cubano... Al ser el que produce... Prácticamente todos los bienes... Y servicios de la isla... No quiero ahondar... Demasiado más... Ya ustedes sacarán sus conclusiones... Pero... Un último dato... Cuando... Cuando un mexicano viaja a Cuba... Se da cuenta de muchas precariedades... Que tienen los cubanos... Eh... Hay... Muchos cubanos... Que son capaces de cambiar... Un... Una botella de ron... Cubano... No es bacardillo... O sea... Buen ron... De calidad internacional... Que aquí en México... Se podría comercializar... Pues yo creo que el litro... Se podría comercializar... Cuando menos... En unos 500 pesos... O una caja de habanos... ¿No? Que aquí en México... Tendría un valor mínimo... De unos... Dos mil pesos... Pues... La pueden cambiar... Por los tenis que traes puestos... Así... Tal cual... Fácilmente lo harán... Porque... Existe... Existe mucha precariedad... Dentro de Cuba... Tienen cosas... Pero... No pueden ellos comerciar... No pueden ellos comerciar... Mucho menos al exterior... Es complicado... Inclusive... Había un embargo... De tipo petrolero... No se le vendía petróleo... A... A Cuba... Quien... A veces... Le vendía petróleo a Cuba... Era la Unión Soviética... Pero por la dificultad... De la distancia... Entre la Unión Soviética... Y Cuba... Era algo complicado... Entonces... Curiosamente... El gobierno mexicano... Que era un poquito rebelde... Un poquito... Estoy hablando de muy poquito... Pero a veces era rebelde... Con los Estados Unidos... Pues le vendía petróleo... A Cuba... Ignorando un poco ese... Ese embargo económico... Que tenía... Que tenía... Que tenía... Estados Unidos... Y sus aliados... Con Cuba... Sabiendo... Que México es un socio comercial... De los Estados Unidos... Necesariamente... Que sobre todo... Pues México depende mucho... De ser socio comercial... De los Estados Unidos... Aunque no siempre a la inversa... Bien... También a partir de entonces... Entonces... Se estableció... El teléfono rojo... Entre... La Casa Blanca... Y el Kremlin... Entre Moscú... Y Washington... Ahí en la oficina oval... Del presidente de los Estados Unidos... Había un teléfono rojo... Ese teléfono rojo... Era... Una conexión directa... Con el Kremlin... En Moscú... Precisamente... Para evitar... Posibles malentendidos... En la cuestión nuclear... Facilitar la comunicación... Entre el presidente de Estados Unidos... Y el secretario general... Del partido comunista... En la Unión Soviética... Precisamente porque... Se suscitaron conflictos similares... En Corea... Corea también quedó dividida en dos... A la fecha... Tenemos dos Coreas... Corea del Norte... Corea del Sur... Aunque no se llaman así... Muy importante... La guerra de Corea... Entre las dos Coreas... Entre la parte norte... Que estaba ocupada... Por la Unión Soviética... Y la parte sur... Que estaba ocupada... Por los Estados Unidos... Entre esas dos Coreas... Se suscitará un conflicto... Que generará... La existencia... De dos Coreas... La formación... De la República de Corea... Al sur... Con capital en Seúl... Y... La República Popular... Democrática de Corea... Con sede en Pyongyang... Con capital en Pyongyang... Que es conocida como... Corea del Norte... Esto es muy importante... Ahora... Bueno... Este año no... Probablemente el próximo... Si acaso... Salimos bien de la pandemia... Se celebrarán los Juegos Olímpicos... En Tokio... En 2021... Aunque seguirán siendo Tokio 2020... Y podrán ustedes observar... En el... En el desfile olímpico... Que aparece la delegación... De la República de Corea... Y después aparecerá... De la República... Popular... Democrática de Corea... Esto es... Interesante... El... El calificativo democrático... Va a aparecer... Casi siempre... En los nombres... De... Los... Países comunistas... De los países de corte comunista... Popular... O democrático... Es... Algo que siempre va a caracterizar... A los nombres oficiales... De los países comunistas... Como también... La República Popular China... Sí... Y... También esto... Este tipo de conflicto... Se va a dar... En Vietnam... Cuando... Estados Unidos... Interviene... Militarmente... Para evitar... Que se instalara... Un régimen comunista... En Vietnam... Y es la escena... Que... Que hemos visto... En películas como... Forrest Gump... En donde... Además... Pues... Es... La guerra... Que perdieron... Los Estados Unidos... Una guerra... Que perdieron... Estrepitosamente... Los Estados Unidos... A principios... De la década... De 1970... Ganan los comunistas... Por completo... En Vietnam... Y se instala... Un régimen comunista... En Vietnam... Eh... Y no solo eso... Al final de la... Década del 60... Hay... Una severa... Crisis moral... En los Estados Unidos... Por un lado... Pues la década de los 60... Que es de muchos movimientos sociales... No solo en México... Sino en todo el mundo... Pero... Impulsados... Básicamente... Por esta premisa de... Hacer el amor... Y no la guerra... En la década de los 60... Es cuando surge... El movimiento hippie... Se hace... Como que una... Especie de liberación sexual... No... Eh... Los jóvenes... De los años 60... Pugnan por una... Especie de libertad... Liberación sexual... Y... Libertad corporal también... Porque... En gran medida... Es cuando empiezan a... A florecer cada vez más... Las drogas... El uso... Lúdico... De las drogas... Comenzando por la marihuana... Es... Es algo que empieza a popularizarse... En los años 60... Y que además... Pues aunque es mal visto... Entre la sociedad arcaica... De los... De los 40... 50... Pues en los 60... Los jóvenes... Son más abiertos... O se busca mayor apertura... Entonces habrá claro... Mayor este... Intención... En pro de las drogas... Aunque... El gobierno... En su momento... Pues empieza a prohibirlas... ¿No? Es ahí cuando empieza... La política prohibicionista... Del uso de drogas... Y del... No solamente del uso... La posesión... Y el tráfico de drogas... Empiezan a ser penalizados... A... A nivel global... Sobre todo por iniciativa... Del presidente de Estados Unidos... En ese tiempo... Richard Nixon... Eh... Los 60... Es una década de liberación... En general... Eh... Empiezan a... A ver cada vez más movimientos... En pro... De los derechos... Por ejemplo... De la mujer... También... Los movimientos... Este... Feministas... Que ya desde principios de siglo... Ojo... Los... El feminismo no es... Es nuevo... El feminismo... Empieza... Ya... Desde principios del siglo XX... Sobre todo... Con el movimiento sufragista... Sí... Ustedes... Eh... Podrán ver... En... Por ejemplo... En esta película... De Mary Poppins... La mamá de los niños... Es... Sufragista... Pertenece a la alta sociedad británica... Y es... Del movimiento sufragista... Está a favor... Del voto... De la mujer... Del derecho al voto... De la mujer... Y estos movimientos... Van a tener más auge... Sobre todo en los 60... La liberación femenina... Que se empieza a dar... Porque además... Al final de la guerra... De la segunda guerra... Cuando regresan los hombres... Los sobrevivientes... Los soldados... De la guerra... Se dan cuenta... Que la mujer... Tuvo que salir a trabajar... Para sostener a sus familias... Que... La mujer... Tuvo que dejar... El hogar... Para salir a las fábricas... Ocupar el lugar de los hombres... En las fábricas... En los comercios... En las tiendas... Y entonces... La mujer... Ya no está dispuesta... Regresar al hogar... A los roles de género... Que se tenían hasta ese momento... Donde la mujer... Se queda en el hogar... A cuidar de los hijos... Y a... Y a... Administrar... El gasto... Y a hacer la comida... Y limpiar la casa... Y el hombre sale a trabajar... Estos roles de género... Empiezan a romperse... Y el estallido... General es... En los años 60... Es un cambio total... Es un cambio total... En los regímenes... En los roles de género... En los años... 60... También... Claro... Habrá movimientos estudiantiles... Como el que hubo en México... En 1968... La década de los 60... Con todas las de la ley... Podría considerarse... La década más... Rebelde... La más rebelde... De las décadas del siglo XX... Donde hay más liberación... Y donde hay más movimientos de represión... Además... Entonces... Estados Unidos... Vivía una crisis... Moral... También... Al darse cuenta... Su población... Darse cuenta... De que Estados Unidos... Había intervenido... En... Corea... En... Vietnam... Sobre todo... Que la intervención... Que se había dado en Vietnam... Había sido completamente injusta... Una... Una guerra... Bastante tonta... En su justificación... Y que cobró la vida de muchas personas... Y que finalmente sale Estados Unidos... Derrotado... De Vietnam... Y... Además... Con otra crisis moral... Que se va a dar por la renuncia de Richard Nixon... En 1974... Richard Nixon se vio obligado a renunciar... Por un escándalo... De espionaje... Que se dio... En el gobierno norteamericano... Con miras... A la reelección... Del propio presidente Nixon... Nixon... Quizá... Es... De los presidentes... Más corruptos... Que ha tenido Estados Unidos... Y que se vio obligado a renunciar... Con tal... De no entregar... Las cintas de grabación... En las que tenía... Eh... Pues... El espionaje... Que se había hecho... Bien... Eh... Por otra parte... Hablemos... De la carrera espacial... Finalmente... Vamos a hablar de la carrera espacial... Parte de la guerra fría... Consistía... 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 En... Esta rivalidad... Entre Estados Unidos... Y la Unión Soviética... De a ver... Quién es el primero... En lograr ciertas tecnologías... Algo así... Algo así... Como... Una pelea... Entre... Kiko... Y Ñoño... En un programa... Del Chavo del Ocho... En el que... Se están peleando... A ver... Quién tiene la pelota... Más grande... Más o menos... Así estaba... El tema... Con la carrera espacial... Porque... La cuestión era a ver... A ver... Quién de los dos... Era el primero... Que lograba orbitar la Tierra... Quién era el primero... En ir más lejos... Más rápido... Y... En innovar... En la exploración del espacio... Ojo... La exploración del espacio... Tenía también... Implicaciones militares... Porque... Quien lograra... Eh... Llegar al espacio... Y explorar... El espacio... Pues... Podría... Válidamente... Dirigir algunos ataques... Desde el espacio... Todavía... Estaba en pañales... La exploración espacial... Y se financia... Ya desde principios... De la década de 1950... Eh... Se centran... En la exploración... Del espacio exterior... Y en 1957... La Unión Soviética... Pone en órbita... El satélite Sputnik 1... El primer artefacto... Que el ser humano... Creó... En salir al espacio exterior... En ese mismo año... El primer ser vivo... Llega al espacio exterior... Que es una perra... Llamada Laika... En el satélite Sputnik 2... En 1961... El soviético... Yuri Gagarin... Se convierte en el primer ser humano... En ir al espacio exterior... Y... En 1963... La primera mujer... Valentina Tereshkova... Se convierte en... La primera mujer... En ir al espacio exterior... Todos ellos soviéticos... Yuri Gagarin... Moriría... Moriría en un accidente aéreo... Unos años después... Pero... Todo esto... Son avances enormes... Hacia la exploración del espacio... Sobre todo por parte de la Unión Soviética... Todavía... A finales... De la década del 50... La sonda Luna 1... Es la primera en pasar... Por la órbita lunar... Y el 12 de septiembre de 1959... La sonda Luna 2... Se convierte en el primer objeto... Hecho por el hombre... En posarse sobre la superficie de la Luna... También... El programa Luna... También era soviético... Y bueno... Eh... En 1960... La Unión Soviética... Fue la primera... En enviar... Sondas a Venus... Y Marte... Sondas no tripuladas... Por supuesto... Que recogían datos... Pero quizá... La cereza del pastel... Y la razón por la que a veces se piensa... Que los Estados Unidos... Ganaron la carrera espacial... Es porque el 20 de julio... De 1961... 69... Perdón... 20 de julio de 1969... Abordo del Apolo 11... Neil Armstrong... Se convirtió en el primer ser humano... En pisar la Luna... Eh... En un... En un alunizaje histórico... Neil Armstrong... Se posó... Sobre la Luna... Con esta frase... Este es... Un pequeño paso para el hombre... Pero un salto gigantesco para la humanidad... Contaba Neil Armstrong... En sus memorias... Que cuando finalmente... Volteó... A... Ver el panorama... Vio una canica azul... En el cielo... Y se percató... Que esa canica azul... Era la tierra... Decía... Yo podía tapar... La tierra... Con mi dedo pulgar... Podía eclipsarla... Completamente... Con mi dedo pulgar... Y en ese momento... Decía Armstrong... No me sentí grande... Me sentí infinitamente... Pequeno... Desde... Desde la Luna... La tierra no es otra cosa... Que una canica azul... Mediana... No se distinguen fronteras... No se distingue... La división entre un país y otro... Por supuesto... No se distinguen ideologías... No hay rastro... De que el ser humano... Esté sobre la tierra... Curioso... Se ha dicho varias veces... Que la muralla china... Se puede ver desde la Luna... Eso no es cierto... Desde el espacio... No se puede distinguir... Ninguna obra del ser humano... Cualquier observador externo... Podría pensar... Que la tierra... No es... Más que un planeta X... Esto... Esto... Por supuesto que va a mover... Va a mover... A una población... Va a movernos a todos... Darnos cuenta... De que la tierra... Es una canica azul... Suspendida en el espacio... Y que todas las ideologías... Y todos los intereses... De... De la guerra fría... No importa... Si destruimos el planeta... La... Manera en la que llegó el hombre a la Luna... Fue... A través del uso de las energías nucleares... Se necesitaban... Cohetes confiables y potentes... Y entonces... La... Energía... Que se utilizaba... Era la energía nuclear... Porque la simple turbosina... Que usan los aviones... No es suficiente... Esto nos deja entrever... Que la misma tecnología... Que se usó para destruir Hiroshima... La misma tecnología... Que destruyó... Años más tarde... Chernobyl... Es... La que... Llevó... Al ser humano... Exactamente... La misma tecnología... La misma... Función... El mismo principio... Por esa razón... Es por la que... Todo el gasto... Todo el gasto... Que se empleó... En las misiones... Para llegar a la Luna... Se ve justificado... Por... Poder ver... La Tierra... Desde otro ángulo... Ya no imaginarnos... Cómo es la Tierra... O cómo debe de verse... Y darnos cuenta de que... El... La Tierra... Está... En una... Vastedad... De espacio solitario... En... 1970... En la década del 70... Se lanzarían las ondas... Pioneer... 10 y 11... Y las Voyager 1 y 2... Que son las primeras en llegar a los planetas exteriores... En el año... 1990... La sonda Voyager 1... Tomó la última fotografía de la Tierra... Que es un punto... Un puntito azul... Vamos a platicar de ese puntito azul un poco más adelante... En otras clases... Pero... Ya en 2012... La sonda Voyager 1... Se convirtió en el primer objeto creado por el ser humano... En salir del sistema solar... El... La sonda Voyager... Ha salido... Ya... De la... De la influencia del Sol... Y se ha adentrado en el espacio interestelar... La exploración del espacio... Aunque se detuvo un poco a finales de los 70... Continúa... A pesar de que la carrera espacial... Fue muy productiva... En los años 60... Y 50... En los 70... 80... Disminuye... Pero... A la fecha continúa... Ahora se han enviado sondas... A Plutón... Tuvimos hace... Unos 4 años... Las primeras fotografías... De la superficie de Plutón... Con la sonda New Horizons... Y hay... Una enorme cantidad de sondas que han salido... Y han visitado Marte... Han visitado Venus... Se han adentrado en Júpiter... En Saturno... Pero... Ya no con ese afán tan... Beligerante... Que se tuvo al inicio... De demostrar... El objetivo de la carrera espacial... Era demostrar superioridad... Y... Aunque no había un discurso científico... Que lo justificara... Si hubo grandes beneficios para la ciencia... Hoy en día... Mucha de la tecnología que tenemos... Es resultado... De la carrera espacial... Muy importante... La computadora... Que llevaba... El Apolo 11... El primer objeto... Que llevó un ser humano a la Luna... Que lo trajo de regreso a salvo a la Tierra... Tenía menos capacidad... De la que... Tiene actualmente... Pues el teléfono celular más barato... Que encuentren... Bien... Hasta aquí la clase... Voy a... Dejar aquí en la descripción del video... El apunte... Y una pequeña actividad... Que deberá entregarse la próxima semana... Cualquier duda o comentario... La pueden hacer aquí abajo... En los comentarios... O... También me lo pueden enviar por correo... Muchas gracias... Y buenas tardes...